¿Qué pasa? Bueno, a mí lo que más me ha sorprendido en todo este debate es que con Ciudadanos me he quedado como estaba. No sé cuál es su política respecto al tema de las pensiones. Y digo que me preocupa porque ustedes tienen la llave en el Congreso de los Diputados para una situación otra. Y me vuelve a preocupar. Oiganos, aquí han pasado inadvertidos. En este tema han dicho reforma laboral que evite la precariedad. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Flexibilidad del tiempo laboral. Depende. ¿Claro? Claro, efectivamente, con una punta, si rechazo. No. Claro, pacto de Toledo. Oigan, si es que estos señores, con alguna medida que han tomado, han roto unilateralmente el pacto de Toledo. Lo han roto y ustedes no han dicho nada. Ustedes no han dicho nada. Y luego ya se limita en el que ya hay poco margen de zapatero. O es un poco margen. 66.000 millones de euros en la ducha. ¿No me fijan tú? 66.000 millones en el poco margen. El poco margen. Le llaman ustedes a eso. ¿Entonces qué? Porque la posición del Partido Popular, pues ya me la conocía. Pero yo lo que estaba aquí preocupado y ni quería conocerlo, era la opinión del Ciudadanos. Que me he quedado como estaba. Están ustedes ahí con el móvil, intentando buscar a ver qué es lo que han dicho en las últimas horas. Pero me he quedado como estaba. Porque el discurso del Partido Popular, de verdad, que lo sabía por dónde iba. Pero lo de ellos, y me preocupa enormemente porque se supone que son una llave que está ahí, ¿no? Entonces, en ese aspecto. Pero bueno, en definitiva. Ahora, lecciones de las pensiones, al respecto con todo el cariño, ninguna. Quiero recordar que fueron gobiernos socialistas los que incorporaron un número muy importante de ciudadanos y ciudadanos en este país que no tenían ningún tema de pensión. Como era el tema de la violencia y del tema de las no contributivas que nos puso en marcha gobiernos socialistas. Por lo tanto, y tocó, y cuando tocó, porque no existía ese situación, por lo tanto, ninguna. Pero claro, hay algunos datos que cuando usted dice, es que se congeló, que efectivamente se congeló. Y le vuelvo a repetirlo, para que ustedes han hecho un mantra, que ha llegado ese mantra y dice, y eso lo hace bien, reconozco, que a base de decirlo todos los días, de decirlo todos los días, pues parece que una mentira dicha muchas veces se convierte en verdad. No, Zapatero congeló las pensiones para las, digamos, las pensiones más altas, pero no por las bajas. Y le recuerdo que la última reforma de las pensiones, Zapatero las consensuó con los sindicatos y con los empresarios. A todos, lecciones ninguna. ¿Vale? Las altas sí, las congeló, pero no las bajas. ¿Eh? 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 Pero mire, si cogemos el periodo de gobierno del señor Andal y cogemos el periodo de Zapatero, es que triplicamos el aumento de las pensiones en general y además creamos la, en este caso, aumentamos los fondos de la USA, de la llamada Seguridad Social. O sea, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Y en una parte llevan razón. Cuando dicen, no es que demográficamente, tal, no sé qué, bien, pero eso hay que actuar desde los impuestos, desde los impuestos, en los presupuestos generales del Estado. Usted dice una cosa que dice, estoy seguro que lo que yo digo, seguro que el Partido Popular ni se atreve a hacer. Lo ha dicho usted, no lo ha dicho. ¿Eh? ¿Me explico? Bueno, no, si me parece muy bien. Y eso, eso es valiente, ¿no? Eso es valiente. El problema es que, prácticamente, no lo acordó lo que usted dice, pero mentalmente están de acuerdo con usted, que es lo que más me preocupa, en ese sentido. Entonces, quiere decir esto que, demográficamente, es decir, si en este momento hay menos ciudadanos trabajando, si por otra parte los ciudadanos que están trabajando se les ha bajado el salario para que España ya merece de la competitividad, y, por lo tanto, cotizan menos a la seguridad social y se han bajado la población, habrá que tomar alguna medida. Habrá que tomar alguna medida para defender el sistema público de pensiones. Y eso es lo que está planteando el Partido Socialista. Oiga, vamos a crear, como han hecho otros países, como han hecho otros países un impuesto a la banca y un impuesto, en este caso, a las mayores fortunas, que contribuyan a mantener el sistema público de pensiones. Y si luego la carta de fortunas se quiere hacer un seguro privado, que se lo haga. Pero habrá que garantizar a la mayor parte de la población española algo que es justo y es simple. Y termino. Y termino. Lo mismo que a Ruth, su padre, le ha dado una carta, le voy a decir lo que le ha ocurrido a una ciudadana de Fuerla Orada. Bueno, está la ciudadana de Fuerla Orada, el 0.25. Entonces, la ciudadana de Fuerla Orada, el 0.25, pues yo no reconozco si son dos euros, un euro, lo que sea. Le ha saltado por dos euros, por dos euros, el tramo fiscal. Y la respuesta es 90 euros más. En serio, ¿eh? ¿Me explico? No, no, no. Pero qué curioso. Es decir, qué curioso que esto esté ocurriendo así, porque bueno, pero en fin, yo ahora que he podido ver esto, pues voy a asegurar que a mí en los remados grupos de pensión no tengo un componente que sea pública en esa situación. Oye, ¿me van a contar 500 euros a menos? Está bien, ¿no? No, pero si yo no me voy a dar por lo que me vaya a dar la pensión, pues si hubiese sido por eso, hubiese seguido, ¿no? Bueno, aunque bueno, pues ya saben ustedes que un jubilado puede seguir con lo de alcalde, o sea, eso no hay ninguna ley, ¿no? Que lo impida. Otra cosa es que no pobre por el ayuntamiento. Pero bueno, miren, señores del Partido Popular, con el tema de las pensiones, broma, ninguna. Ninguna. Que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que además han tenido que estar, en este caso, defendiendo el conjunto de la familia para que ahora vengan ustedes con una situación de que no entiendan que hay que garantizar en este país un servicio público de pensiones que tienen que ser pensiones dignas o que tienen que ser pensiones dignas y para eso, pues el conjunto de la sociedad tiene que hacer un esfuerzo. ¿Quién más esfuerzo tiene que hacerlo? Pues muy sencillo, aquellos que más tienen. Las rentas altas y la banca que ya de por sí las hemos rescatado, que es de todos, ¿no? Y por lo tanto, pues yo creo que eso es la moción en definitiva lo que estamos planteando desde el Grupo Socialista y a lo cual agradezco que otros grupos políticos se hayan unido y Ciudadanos y el Comerador de Izquierda Unida efectivamente presentaron una moción, la retiró y la he hecho. Y termino, ahora sí. Ciudadanos. Les desplazo un día, si quieren, en un debate abierto, para que nos podamos enterar todos los demás que piensan, ¿no? Aquí cada uno se ha desnudado, entre comillas, de qué es lo que piensa en esa situación, defendiendo el tema, pero ustedes ni fu ni fa. Y bueno, espero que en algún momento me pueda enterar por parte de su líder qué es lo que plantean en esta situación. Gracias. Gracias. Gracias.